¡Suscríbete! ¡Sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta! ¡Sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene el cortanbelo, señores! ¡Ahí está! ¡No paramos hasta dejarlo calvo! ¡El señor Padrino para que le siga acompañando! ¡Adelante! ¡Ingresamos, ingresamos! ¡Así, así! ¡Ahora sí, ingresamos! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, vamos! ¡A ver cuánto tenemos! ¡Primero cuánto tenemos! ¡Primero cuánto tenemos! ¡Uy! ¡Me está cheviando, me está cheviando! ¡Primero cuánto tenemos! ¡Primero cuánto hay para darte mi pelo! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Por ahí tenemos, tenemos! ¡Rapta, tenemos para ahí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mil soles señores ¿Dónde están los aplausos por favor el padrino de Cortapelo? Orlando Rojas, mil nuevos soles El padrino tiene derecho a escoger por favor El padrino tiene derecho a escoger porque son mil nuevos soles Calvo, no déjalo ya Ahí está Échale papá, échale encimita para que no se vuelen los mil nuevos soles Y ahí está la bendición Ahí está la bendición para ti Ahora la madrina, ahí está también por favor, adelante La madrina, cien nuevos soles más, en total, mil cien Gracias, gracias Muy bien, gracias, gracias Seguimos Gracias, gracias Vamos a invitar a todas las familias señores, a todas las familias Ingresamos de manera voluntaria Vamos a ingresar el chiquete Portillo Leira Anda la vuelta, anda la vuelta, anda la vuelta Ingresamos todos señores Y si se puede con su caja de cerveza, no hay problema Podemos ingresar con su cajita de cerveza, de regalo Sigue, sigue, sigue Ahora si ingresamos a la mesa Adelante Primero, ¿cuánto me das? Para darte mi pelo ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Vamos a llamar al sonido, por favor Suélteme un poquito mi cola, por favor La rata, la rata Ay, papi, por favor, suélteme un poquito la colita Y así, ahí está Ahí está, ahí, ajalá un poquito Muy bien, ¿cuánto tenemos? Papá, echamos primero al platito ¿Cuánto tiene papá el plato? 50 nuevos soles La puntita, la ponteta Si no, te asaltamos la billetera Ahí está ¿Cuánto hay mamá? Cuenta, cuenta, cuenta Ahora, ahora Según cuánto damos Cuenta mamá, cuenta con confianza Ahí está, 50 50 nuevos soles 50 nuevos soles por acá A ver, las damas Vienen con su propia plaza 20 nuevos soles Ahora, a ver mamá Ahí está Gracias, gracias El caballero va a demostrar 20 nuevos soles A 30 30, 30 nuevos soles Ahí está Ahí está, ahí está Gracias, gracias, gracias Seguimos, seguimos A ver, a ver 20 nuevos soles La puntita para que otros sigan cortando por vos 20 nuevos soles 20 nuevos soles más Para las cámaras de Luxa Studio Ahí está, ahí está Adelante mamá Adelante mamá Ahora, 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 ahora ¡Echa mamá! ¡Échale, échale! Ahí está, primero la plaza 10 nuevos soles Échale ahí, ahora sí ¡Sí, sí, 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 sí 20 nuevos soles Ahora sí, pásale la tijera Gracias, gracias Vamos, vamos 10 nuevos soles ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! 10 nuevos soles más ¡Bainando, gozando, bailando, gozando! ¡Las solteritas! ¡Ahí está! Ya era hora, por favor A ver, ¿cuántos las solteras dicen que trabajan bien? A ver, 20, 20, 40 ya La unión hace la fuerza ¡Ah, su regalo! ¡Muy bien, ya! Por favor Pa' mi cortapelo De 50, por favor, ¿ya? ¡Ah, claro, pues! Acá, mamá, la suerte La suerte Y ya va un poquito pa' ti Pa' que encuentres el amor verdadero ¡Ya está, listo! ¡Ah, ya me enfoque! ¡Dios mío! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Listo! ¿Cómo que le da miedo a mamá? ¿Qué cosa le da miedo? ¡Adelante, señores! Seguimos a la orquesta ¡Ingenio! 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 ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está la familia Martínez! ¡Ah, ya está la familia Martínez! ¡La rica trucha! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cincuenta nuevos soles! ¡Y veinte nuevos soles! ¡Ahí está! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Venga! ¡Feliz tierra de ingenio! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡No, sí, no, sí! ¡Ahí está! ¡Venga, veinte nuevos soles! ¡Sí, no, sí! ¡Venga, no, sí! ¡Agarra, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, veinte nuevos soles! ¡Y se vienen dos damas solteras más por favor! ¡Viene con la billetera gruesa! ¡Venga, veinte nuevos soles! Ahí está Por aquí tenemos Veinte nuevos horas más ¡Eso! Sigue adelante, adelante, adelante Échale mamá, échale sin miedo Veinte nuevos soles Para yo quiero Ahí, ahí Veinte nuevos soles más Ya se vienen los diez nuevos soles Ya se vienen los diez nuevos soles Ahí está Se van con bendición Muchas gracias por el apoyo Y nos vamos con Santiago, no dice Ingresamos con Santiago Veinte nuevos soles más Ahí está Echamos, echamos Y veinte más, por favor De poquito a poquito vamos a llegar a diez mil Con fe, con fe Solo mi bolo Para su beca de llampiero Llegó la que ha retirado del banco Con aica bancabelica Ahí, ahí, ahí Ingresamos con Santiago Para recibir los diez nuevos soles Se vienen los diez nuevos soles Veinte soles más La plomita Lo que ha vendido su toro Ahí está Abre, abre, abre papá Veinte nuevos soles Corta mamá Corta, corta ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Échale, échale! ¡La suerte, la suerte! Con el Conjunto Social San Cristóbal De Llauco ¡Diezas nociones! Ahí se sienten los cien soles Se sienten los cien soles A ver, a ver Ahí está Veinte nuevos soles En la segunda ronda Va a dar más ¡Sí, sí, sí! ¡Una de terriba Se viene con los cien nuevos soles! ¡Ay, Walter! Deposita, deposita Veinte nuevos soles Fuerte, eso es mucho Aumenta veinte más ¡No, no, no, no! ¡Aumenta, aumenta, fuerte! ¡Por favor! ¡Lo ha dejado en palco! ¡É, aumenta, fuerte! ¡Rápido! ¡Eh, eh! ¡Mucho, mucho, Walter! Y aquí hay treinta nuevos soles ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lila Pacheco, Lila Pacheco! ¡Lila Pacheco! ¡Lila Pacheco! Veinte nuevos soles ¡Ahí está, Lila! ¡Lombro, mamá! ¡Lipro del Valle! ¡Cincuenta nuevos soles! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está subiendo, está subiendo, está subiendo! ¡Increación! ¡Fidelito Flores! ¡Te dije que está subiendo! ¡Sí, mamá! ¡Cincuenta nuevos soles! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Que escoja, que escoja! ¡Hor, hol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te dije que va a subir! ¡Mercénez Aria, 50 más! ¡En total 100! ¡Ahí está! ¡Los 100 nuevos soles! ¡Atrás se viene 200! ¡Atrás se viene 200 nuevos soles! ¡Con Aica, Bonsamerica presente! ¡Nicolás Sucurari! ¡Te dije! ¡A ver, ahí que está! ¡Por favor! ¡Aquí está la plata, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Suerte, suerte, suerte! ¡20 nuevos soles! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Jovecitos, empresarios, futuros! ¡Ahí está! ¡10 nuevos soles! ¡Ahí va a aumentar más! ¡10 más, por favor! ¡A ver, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Adelante, adelante, por favor! ¡30 nuevos soles! ¡Señores, por favor, ingresamos todos, ¿ya? ¡Voy a revisar su mano, ah! ¡Ingresamos todos! ¡Por ese lado, fuerza, señores! ¡Por ese lado también, fuerza, por favor! ¡Ingresamos! ¡Por aquí, por favor! ¡Ingresamos todos, señores! ¡Está por el vino y se asita hacer el golpe! ¡Ingresamos todos! ¡Ingresamos todos! ¡Ingresamos todos! ¡Si no, no se van a llevar suerte, ah! ¡A ver, falta el animador! ¡Y ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Se viene la segunda vuelta, señores! ¡Viene el voluntario, voluntario de la segunda vuelta! ¡Ahí está el padrino, señores! ¡Con la segunda vuelta! ¡Ahí está! ¡Y se alitan todas las familias, por favor, de los padrinos! ¡Ahí viene el plan rico roja, señores! ¡No, José Altarito! ¡Un cariño grande para tu hijo! ¡Para Zayjado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hola! ¡Ahí está, ahí está! ¡Va a ser una transferencia! ¡La tarjeta va a dejar el bolse! ¡Ahí está, Borbón! ¡Adelante! ¡100 nuevos oles más! ¡Adelante, Borbón! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Adelante, adelante! ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡Echa, echa, echa! ¡300 nuevos oles más, señores! ¡De verdad! ¡Esto es bendición, señores! ¡Esto es bendición, señores! ¡Por ahí, quién se anima, quién se anima! ¡Segunda vuelta, señores! ¡Esto es bendición, señores! ¡Esto es bendición! ¡Si quieres suerte, aquí te vas a llevar a suerte! ¡A bailar, a bailar y a gozando! ¡Bailando, gozando, bailando! ¡Ahí se viene la segunda vuelta! ¡Ahí se viene, se viene, se viene! ¡Ahí se está animando! ¡Ahora sí aceptamos todo! ¡5 soles, 10 soles, 20 soles! ¡A bailar, a bailar y a gozando! ¡A bailar, a bailar y a gozando! ¡A bailar, a bailar y a gozando! ¡Por ahí las chicas, las chicas solteritas se animan a la segunda vuelta! ¡Venga, venga, venga, por favor! ¡Ahí está, gracias a toda la familia, gracias a todas las amistades! ¡Y gracias a los señores padrinos! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita! Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por allá Ahí se viene, se animó, se animó, se levantó Por favor, tráiganlo ahí a Piero Por aquí se anima, a la segunda vuelta Gracias a toda la linda gente de Huancabelica A la gente de Ingenio A la linda gente de Huancayo Gracias por estar presente con Américas Vidaña y Luz Velásquez Esa vueltecita Sigue, sigue, sigue Sigue gozando Vamos de Luz, de Luz Azul Sigue, sigue, sigue Sigue bailando Sigue gozando Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo a bailar pues hay mesita ahí está, debe bailar y gozar como Teresita Ambrosio la única zapallanguina que se baila sola, claro no hay más eso sí a bailar y a bailar al centro, al centro muchachos y a bailar por favor, segunda vuelta ahí, ahí, ahí se vienen los dólares, señores el único señor nombre, por favor, nombre, nombre, nombre Solís Miranda, pañau en Pucco, señores aquí te vas a llevar más agua pañau en Pucco ahora, ahora escoge papá ah, ¿dónde está por favor? el cariño, el cariño ahí está esa es la primera parte vuelta a la segunda parte hola, hola, hola echa, echa papá la suerte ahí está ahí, ahí, ahí cincuenta y veinte nueve monzones muy bien gracias, gracias éxito 2022 ¿quién me dice salud? ¿quién me dice salud? a ver, acá son las verdaderas santiagueras creo ¿quién me dice salud? ¿quién le dice salud? a ver... a ver, a ver allá se ve ya, me entiendan ya, no están vendiendo yo no sé a ver quién le dice salud acá a los muchachos quién tiene la botella, quién tiene el vaso ahí está, ahí está, aquí un pasito gracias papá, gracias al padrino, Raldito Rojas la linda gente de Pontairo, zapallando a muchachos, muchachos eso, faltando, gozando y así nos preparamos para mostrarnos a partir de 23 nos vamos a volver a la Dice Estudio hasta la quincena de agosto claro que sí, nos quedamos en Huancayo, señores y sigue llevando más cariño a Milkan ¿dónde está Milkan? vamos, vamos, a ver vamos, a ver, Salga, Salga, por favor, que hay más cariño vamos, el estilo remusgo, claro la linda gente de Zapayanga no, no, no como que hay más cariño, hay más cariño ahí está a ver, una guapiadora, una guapiadora, por favor ahí está, purito Huancayo, ella sí, Santa Gerasa claro, nos vamos a San Cristóbal de Ñahuimpuquio la bailada, rica chonguinada ahí está ya regresamos y de la misma manera, el saludo cordial para todos los presentes adelante por favor, Milkan bueno, a ver más buenos días, claro buenos días, no, mi amigo todavía Edson todavía falta todavía seguimos todavía de noche quítate, son once y media y ya creo que terminamos, creo no, estamos empezando recién en primer lugar, gracias a toda la familia que está aquí a mi compadre Orlando Rojas Quispe de la misma manera, a mi comadre Serma y Raulito Orellana que no está hoy día porque motivo de salud él estaba ansioso de venir acá, pero la salud primero y prácticamente hoy día está pues, ha ido al hospital, no puede venir bueno, la salud es salud por algo será entonces, agradezco a todos mis paisanos de Ñahuimpuquio que están aquí también a la familia Zapayanguina familia de Ingenio así de todo el Departamento de Huancamérica de Jonín, Huancayo muchísimas gracias gracias por apoyarme y colaborar con mi hijo mi menor hijo no tuvo ese, lo que todos los hijos, todos los niños necesitan un baby shower no pudo hacerlo porque estábamos en pandemia no podemos igual, cuando estaba en el hospital mi esposa, no pudo recibir una visita no pudo visitar una visita porque estábamos en pandemia pero este es el momento que nos dijeron Jampierro estamos contigo y sigue despierto mira, quiere dormir pero no puede quiere estar, sigue despierto Jampierro sigue despierto muchísimas gracias muchísimas gracias está escuchando todo les agradezco de igual manera agradezco la linda orquesta orquesta a la orquesta Revelación Huancainas a Santos y al Eseo le agradecimiento que ellos vienen directamente de Huancayo muchísimas gracias y tenemos hasta las cinco de la mañana ya el Eseo y Santos están preparándose muchísimas gracias gracias a todos a todos muchísimas gracias familia con la equina Macedonio Cárdenas Rosalía Añahoy a todas las familias con la equina muchísimas gracias mil gracias 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 venga los aplausos por favor para Amil Cardinalla ¿dónde está la palma? por favor ¿dónde está la alegría señores? ¿qué está pasando? por favor fuertes aplausos y los aplausos también para Jampierro por favor que está despierto hasta estas horas evaluando está supervisando que toda la familia esté disfrutando de esta noche todavía no llegamos a la mañana falta poquitos minutos para seguir disfrutando de este gran acontecimiento del gran cortapelo y a mi lado derecho tengo al padrino de cortapelo al señor Orlando Rojas también quiere dar unas palabras para sus compadres y también para cada uno de los presentes que están el día de hoy se han dado su tiempo en esta fecha muy importante muy buena noche nuevamente señor Orlando adelante por favor el micrófono es para usted gracias efectivamente don Amilcar un amigo socio de los de San Iguida y a Luz le inspiramos bastante a Jampierro igual usted siempre va a considerar como un hermano más y siempre va a ser ese hermano que le hago Jampierro más mi sobrino o viajado disculpan he venido de San Martín de Pacoa no he dormido toda la noche viajado por el tema de negocio del trabajo hasta ahorita no he pegado toda la noche que he viajado lo hice por Jampierro llegaba ocho de la mañana a Lima desde la ciudad de Pacoa porque le estimo les quiero a usted y a Milcar y gracias por la consideración y la verdad no he invitado a mi familia los rojos son muchos usted los conoce pero no pensaba que iba a llegar pero de todas maneras están los quispes la gente y los restos algunos amigos la verdad sí no ha sido improvisado pero mil disculpas en el caso pero lo hemos hecho de corazón esto de corazón desde San Martín de San Martín de San Martín con ustedes es mis amigas y hermanas también igualmente te agradezco de corazón gracias por la consideración también que me consideran con tu familia y también los amigos que han visto algunos bailarines de Choquinal que han venido a Jardines Eniguiar y algunos han venido a Sandy ha ido para Eniguiar también ha venido a Uruguay señores de Uruguay les agradezco de todos y siempre hemos estado participando por ahí también Víctor fijado Víctor estamos el 4 de agosto no 4 de septiembre es a partir de Mancoba disfrutando de todas maneras gracias gracias por todo y me siento feliz con la familia de la Uruguay que siempre nos está apoyando y le agradezco también que siempre ha colaborado con nosotros con la razón de Zapayanga y siempre nos hemos apoyado gracias no tengo más palabras que siente bendiciones para todos y que siga la fiesta los aplausos por favor el señor padrino de cortapelo el señor Orlando Rojas y tres zorras por los grandes padrinos de Yampino Hip 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 y los aplausos por favor y que sigan las ganas y que sigan la fiesta un fondito musical por favor mi gran maestro de sonido este tema que dice ¿qué te importa si yo tomo si yo bebo y al final de cuentas es con mi plata? Deluxe Studios hasta en la sopa con Deluxe con la chamba pero ya la fiesta está repleta y eso que ni trabaja maestras muy buenas noches corazoncitos míos muchísimas gracias gracias por ese bonito acompañamiento que vamos a tener ¿qué te importa si yo tomo una entradita papachito ahí como dice arriba 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 ah ya está igualamos un poquito papachita linda precioso. ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está la manchita más chelera? La manchita más chelera ahí está de Jaimito, de Víctor Cordero, la familia de la Fiesta Internacional Super Pacífico de América, que también están ahí presente. Ahora sí, ahora sí nos vamos a bailar, a gozar. Yo quiero saber dónde está la manchita más alegre, ¿Dónde está la manchita más alegre? Ahí está, la gente chelera, la gente cervecera. Ahora sí vamos, maestros. Y ese bonito bailito canta, dice... Un poquito, le bajamos. La bruta es sonidista, ¿eh? ¿Cómo le dice? Así es que el tiempo se está malo, yo lo muestro a la mentira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? No tengo a nadie que me... Díselo, díselo. Así es que el tiempo se está malo, yo lo muestro a la mentira. A ver, ¡Ay, ay, ya! Acá tenemos a otro artista, ¿eh? A ver, cántalo. No me gustes, no me busques, te lo pido. Estás llorando, ya no te humildes. ¡Ay, esa, esa! ¡Qué cosa! No, igual tiene que tomar, pues, ¿sí o no? Igual tiene que tomarse. ¡Claro, igualito! ¿Qué pasa? Las mujeres ya no jalan, ya no pueden, ¿crees? Ay, ay, entonces... Entonces, sírvete bien, mamita. ¡Claro que sí! Ahora sí. Se fue igualteado, por favor. Se fue igualteado. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Ahora sí, ¿ah? Vamos, Teresita Ambrosio. ¡Eso sí, ah! ¡Eso sí, ah! ¡Eso sí, ah! Vamos, Teresita Ambrosio. ¡Eso sí, ah! Ahí está. ¡Eso sí, ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, como no, ya fue chica, ¿qué pasa? Pero pa'l TikTok, ahí sí, ¿no? Ahí sí está el número uno. La mala huella de tu querer. Ahí sí, carpa. Ahí, ahí. Coro, coro, no me sé, coro. Vamos, chicas amables. La mala huella de tu querer. Con el tigre de tu querer. Eso sí. Ahí no te calmará. El rito no te calmará. La mala huella de tu querer. Con el tigre de tu querer. Arriba las chelas. Vete, 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 vete. Y se reen. Arriba las cervecitas. Fidelito Flores. Claro. Claro. Se lucha por la lucha. Hoy ya está la haciendo más consecuencias. Eso sí, ah. Cervecita blanca. Cervecita blanca. Cervecita blanca. Teducula enился. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué color es tu cervecita? Cervecita blanca. Cervecita blanca. La misma familia Claro que sí Rico Fidelito Flores Mercedes Ahí están los muchachos Claro A ver, ¿qué hacen con el vaso vacío? Por favor, chicas Así van a tomar más tarde, no creo Así me van a tener mañana Vaso seco A ver A la más borrachita dice Tiene que terminar tu vaso, mami Tu vaso, tu vaso Ahí no tiene nada No tiene Seco, seco Si no, no me voy Ahora me voy Ahora sí, pues Seco, seco ese vaso A mi luz Vamos, Cruz Velázquez Ay, ay, ay Ahí están, ahí están los muchachos Allá, ahí están A ver, a las cabecillas Las cabecillas Las cabecillas de San Cristóbal de Aguinpuccio Seco y volteado Ahí están Nos vamos, nos vamos Con los emperadores de Huancayo Ahora segunda ronda Tiene que igualarse Tiene que igualarse No aguanta, dice mamita ¿Cómo es eso? No, no aguanta No aguanta lo de Vickers Haz Haz la de Vickers Vamos Amilcar Salucha, 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 mami ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están los abazos? ¿Dónde están los abazos para el artista RH? ¿Qué? ¿Con los músicos? Con los músicos Nomás te gusta estar, ¿no? Saluc se baña Claro, llegamos, llegamos No, no conozco esa producción ¿Al otro? ¿Cuál? ¿A dónde ibas a ir? ¿A dónde ibas a ir? Claro, no hay más No hay más Claro que sí Salucha, por eso ¿Qué ha pasado? Mucho cariño, mucho amor Está siendo muy bonita, aceptada ¿Qué ha pasado? ¿Aquí está? Bien incorporado Saluda, a ver Todos tus hinchas, todos tus panes Claro Pero sírvete lleno, puedes ¿Qué puede servir? Mira, ahí, ya, completa Ya, sécala, sécala, rápido Yo qué chica Ah, sí, estás chica Son una pena Si son las nuevas cabecillas Cabecillas de... Yo hago ¡Mantada! Yo quiero saber Si me chica está tomando ¿Está tomando o no está tomando? Mechi, arriba de las chelas Mami ¡Listo! Y a ver, Yasmín y Liz Vamos a demostrar Cómo toman de verdad Ex-cabecilla Ex-cabecilla de Divino Corazón ¡Ah, ya! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, bueno! ¡Ah, sí, bueno! ¡Ah, sí, bueno! ¡También, también quiere, también! ¡Ah, sí, bueno! ¡Ah, sí, bueno! Ya, Yasmín y Liz, por favor No van a quedar malas Las nuevas cabecillas de San Cristóbal Compaña Huipu, que dice Ya, vamos de sedersón Ahora sí, seco El último toma doble, ¿ah? Ya, haz... ¡Ay, esto va! ¡No, no, no! ¿Por qué? Lo siento Me enamoré, me lició Me enamoré ¡Uh! ¿Cómo dice? ¡Vamos, vamos! Ya no bailas Cántalo, cántalo, mami Total Eso sí, vamos muchachos A bailar y a gozar Eso sí Y así nos divertiremos En la tira de Montana Ahora, pues, ahora, ahora Liz, por favor, demuestra, demuestra Claro, porque Y cuatro lados y toma Claro, de nuevo, de nuevo Cuatro vasos, le he visto Cuatro vasos Cuatro vasos has tomado No, no, no Cuatro vasos has tomado al otro lado Yo te he visto, yo te he visto Claro, claro Aguantale Ahora, van a demostrar Cómo toman, a ver Sírvete, sírte, esposa Claro, pues ya Tú como hermana Tienes que tomar más todavía Eso sí Eso sí, a bailar y a gozar, mamita Ya se viene Sá, 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 Santiago Claro No, vamos Añáguen Pum, pum, pum Rrrr, rico Ay, ay, ay Es agua piadita Y se viene Para que más llorar Para que más sufrir Como dice maestro Y escúchalo Para que más llorar Por tu cariño Para que más sufrir Si nunca me van a llorar Para que más llorar Por tu cariño Para que más sufrir Si nunca me van a llorar Tantos años que hemos convivido Lo botas y lo tiras de la basura Ahora que cosas te vienen de mí Por lo que vienes a buscarme Tantos años que hemos convivido Lo botas y lo tiras de la basura Ahora que cosas te vienen de mí Por lo que vienes a buscarme ¡Eso! Tú estás pasando Bailando Una vueltacita Una vueltacita Arriba la gente chelera De Lux Studios Y ser nada Eso sí Escúchalo Para que más llorar Por tu cariño Para que más sufrir Si nunca me van a llorar Eso sí Para que más llorar Por tu cariño Para que más sufrir Si nunca me van a llorar Así gozamos Tantos años que hemos convivido Lo botas y lo tiras de la basura Ahora que cosas te vienen de mí Por lo que vienes a buscarme Son tus chicas amables Tantos años que hemos convivido Lo botas y lo tiras de la basura ¿Qué es el día de hoy? ¡Fidelitos flores! ¡Fidelitos flores! ¿Por qué vienes a buscarme? ¡Rico! ¡Fidelitos flores! ¡Fidelitos flores! ¡Mercedes ambias! Y así estaremos bailando más tarde, claro. Y esos vasitos arriba. Eso sí, Luz Velázquez. Sírvele lleno nomás. Hasta que seque la botella. ¡Conaica! ¡Ahí está! ¡Rico! Purito Huancavelita, nos vamos a Conaica. ¡Eso sí! ¡Salud Chaycuy! ¡Salud Chaycuy, mami! ¡Uppia Chaycuy! ¡Grada Chaycuy! ¡Grada Chaycuy! A ver, a ver, a ver... ¡Grada Chaycuy! ¡Grada Chaycuy! ¿En tu cariño? ¡Eso sí! ¡Y que viva la cumpleañera! Y así vas a estar bailando y gozando Arriba Vamos Liz, ¿qué dirás ahora? No voy a haberte tomado una caja Eso A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo baila? Solo de ti, solo de ti Me enamoré, mi Lucio, mi patina Solteritas, chibolitas Claro que sí Ahí está, ahí está, a ver, a ver La más solterita de todos Ay, ay, ay Vamos, mami Eso sí Ahí está, ahí está, ahí está Claro que sí Ahí estamos, ahí estamos Bailando y gozando Gracias a ustedes La presencia de la RH Para la comunidad No van a irse 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 No me recibo, no me resistí No me lo sé, no me lo sé No puedo porque no lo sé No puedo que se lloran, no me lo sé No me lo sé, no me resistí No me resistí Ay, mira Y esa canción que dice ¿Y dónde voy? Sí Esa bonita canción Me la dejo, me la dejo Y se viene Mimpa del Valle, San Lucho de Marta Lucha Ahí está ¿Cómo se baila el Chacatán al estilo de la RH? Vamos, Mimpa, Mimpa del Valle A ver, Fidelito Flores, demuestra, demuestra Padrino Fidelito Flores Ahí está Demuestra cómo se baila el transporte de Flores aéreas Písale, písale Písale, písale Písale Claro De los estudios Ay, ay, ay Y seguimos, seguimos, señores Ahí está Nuestro arpa Nuestro violinista con cara de violín creo Nuestro violinista desde Huancayo Desde Huancayo, nuestra gran orquesta RH RH revelación guantaina para mi familia en Inlandia de Asco Ahí está Don Amilcar ¿Cómo se baila el Chacatán? 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 ¡Ahí está! ¡Ya no rindes creo! está pidiendo ayuda creo no rinde que dirá Lisa ahora ya no rinde ya no jalas estás aukish creo a ver a ver por acá a ver hazle bailar hazle zapatear ahí están las hermanas claro que sí no ha ido ese día no ha ido ese día a ver a ver quién pisa más quién pisa más acá ya no pisa dice ya no pisa ese toro ay 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 ah la cinta bien está interesante con LH sí menor papá chico menos precioso 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 no pero mi zapatilla pesa este chico menos precioso eso ¡Eso! ¡Toma dice! ¡Eso! ¡La M.H. ¡En tu corazón! ¡En tu corazón! ¿Dónde está? ¡Lasinas, lasinas, lasinas, lasinas! ¡Lasinas, lasinas, lasinas, lasinas! ¡Deorabilidad! ¡Uuuh! ¡Eche! 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 ¡Eche las 코as aquí arriba! ¡Ariba las hipotras! ¡Las drogas! y hay dos solteritas a ver, a ver, la más solterita ahí está nuestras santiagueras a ver, a ver ahora sí a bailar que bonita a ver, a ver, a ver con la mancha más alegre ¿cómo dicen? ¡díselo, díselo! ¡por allá arriba, por allá abajo! ¡señor los amores, el que nos quiero! ¿cómo dices que no conozco? ¡yo lo quiero mucho! ¡a mi música del chino lo adoro! ¡y eso! ¡vamos, Luz Velázquez! ¡seco, seco, seco! ¡seco, seco, secadito! ¡saluchaicu, saluchaicu, piachaycuy! ¡coma chaycuy y traga chaycuy! ¡santiago! ¡sas, as, as, santiago! ¡sas, as, as, santiago! ¡curito, ya, huy, cumpio! ¡eso sí! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡esas, as, santiagueras! ¡uh, juh, juh! ¡por allá arriba, por allá abajo! ¡es, es,u Pink Floyd! ¡de you know who I can´t yani who I still can´t! ¡as a gewone una chaycuy! ¡ay, ay, ay! ¡pero él es de Zapayanga! ¡no cuadra, no cuadra! ¡se a gewone dos! ¡amigんで sicko en China la de loro! No, mamita, sírvete, aquí ahora te vas a servir, si no sirves, para qué sirves, no, no, yo le voy a servir, trae tu vaso, trae tu vaso, si no lo voy mañana, si no lo voy a hacer, ahora sí, ahora servirle más, sírvele, sírvele más. Eso sí, es el nuevo pasito santiagueros, el nuevo pasito santiagueros. Eso sí, báilate, gózate. Cómo puedo olvidar, cómo puedo olvidar, mande el ojo, esta vida que llevo en nuestro corazón. Rico pues, rico pues. Arriba, varones, arriba, varones, encima de las mujeres, encima de las mujeres. Y eso sí, o sea, esas solteritas, esas chimolitas. Ay, 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 nos vamos a Ñahuimpuquio, toda la vida. Vamos, vamos mamita. Báilate, gózate. Ay, ay, ay. Ay, ay. Cómo bueno, hammer, you cancerous, Yeah, yo te quiero, yo te amo, no like. Concelia la reina a su corazón. Ahora que te got Middle Sword, cultural Indio Sword, Olvídate de mi amor para siempre. Una vueltecita, otra vueltecita Revelación Vuelta Aina Y lo cantamos, como dice A ver, a ver, a ver, a ver, mami Nadie toma como ella, con dos vasos, ¿ah? Ahí está, ahí está Vamos, linda familia, linda concurrencia Y a bailar y a gozar Ah, ya, no Ella es la guapiadora oficial, dice A ver, queremos escuchar una guapiadita nada más ¿No? ¿Cómo que no? Muy helada está, dice ¿Dónde está la verdadera santiaguera? Ahí está la santiagueraza Ahora sí nos quieren guapiar, ¿no? Tienen que sacar cara por las mujeres A ver, ya las dos, ahí viene Se viene, se viene, se viene, se viene ahorita ¿Cómo dice? Uy, 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 ya Creo que no son, ¿ah? No son, ¿ah? Ah, ya Eso sí Y a ver, ahora Tampoco Ya No me llores Ya lo vamos No me llores Cuando ya lo encuentres Ya no suena No verme a tu lado Si es mi lado No me diste cariño Ahora es mi lado Y para qué haces llorando No me llores Cuando ya lo encuentres Ya no suena No verme a tu lado Si es mi lado No me diste cariño Ahora es mi lado Y para qué haces llorando A lágrimas mejillas Yo no quiero Chau, 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 chau Eso, mami, eso Recuerda, recuerda la zona Nos vamos A Huásicancha Y a la cancha A Canipaco Eso sí, ¿ah? En vida vale todo Se ha muerto ya para qué Lágrimas muy chidas De nada más Y a ver ¿Cómo es esa guapadita De zona altina, Luz? A ver, una guapadita Una guapadita Ahí está Ahí está Eso sí Ya se viene La fiebre del Santiago Burito Taita Shanti Muchísimas gracias Y a Milano Milano Velázquez Gracias, Jampiero Y a Milano Y a Milano Velázquez Corazón Y las chicas amables Díselo Un pueblo querido Un pueblo querido de Lleguín Un pueblo querido de Lleguín Un pueblo querido de Lleguín Bendita te canto mis canciones Váyanla cuando ya no esperen Y a Milano Velázquez Y a Milano Velázquez Y a Milano Velázquez Y a Milano Velázquez Gracias Gracias, Maestro ¡Muy buenos días a todas las lindas familias! Que el día de hoy Están aquí presentes En este bonito día En este bonito cortapelo De nuestro bebé Ya de repente Ya estará durmiendo Y a nuestro bebito Nuestro Jampipi Nuestro bebé hermoso El día de hoy Quiero agradecer De todo corazón A mi padrino Edilberto Dinamia Luz Velázquez Gracias por el cariño Eventos Vista Alegre Gracias por ese cariño Aprecio Y también quiero saludar Con mucho cariño Para el padrino Para el señor Orlando Rojas ¿Dónde está el señor Orlando Rojas? Arriba Zapallanca ¿Verdad no papá? Arriba Zapallanca Salucha Salucha A ver Vamos a decir Pesores bien Bien fuertes Pesores bien fuertes ¡Gitín! 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 ¡Arriba la alegría! A ver ¿Dónde están mis chonguinos? Hay chonguinos Chonguinos Hacernos esta noche Arriba los bracitos Vamos a cantar con mucho cariño Con el acompañamiento de los maestros Con el acompañamiento de los maestros RH RH corazón ¿Verdad? RH Perú Corazón adelante Cuando guste ¿Inventas a Paguinos y Invenencia a Paguinos? ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Eso es un cabrón de favor! ¡San Martín de favor! ¡Eso quebradista! ¡Eso quebradista! ¡Hola hora hora! ¡Eeeeh! ¡Eso es un cabrón de la cabrón de la cabrón! ¡Eso es un cabrón de la cabrón! ¡Es un cabrón de la cabrón de la cabrón! ¿Y dónde está la cervecita? ¡Arriba la cervecita! ¡Salucho, Salucho! ¿Cuántos están tomando? Ahí está. Salucha, ninpa del valle. Salucha, mami. Vamos a cantar con mucho cariño. Ahí entra. Ya viene, ya viene, ya viene. Vamos a cantar con mucho cariño. Vamos, entonces. Y nos ganamos. Revelación, Macaéñez. Se va a comprar. ¡Vamos a detrás! Hace mucho tiempo que no te he puesto a ver. No fue de esa que no para y ya no volveré. Lloraron. Dejando recuerdos que ya no volverán. Ahora sufrir lloro porque ya no. Vamos,irenita. Hace mucho tiempo que no te he puesto a ver. No fue de esa que no para y ya no volveré. Dejando recuerdos que ya no volverán. Ahora sufrí y lloro porque ya no está. Se va, se va, se va. ¡Vive los recuerdos que llevo en la piel! ¡Fueron las promesas que nunca romperé! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre lo quise usted! ¡Yo ya lo bailo yo! ¡Pero me dejaste con mucho soño! ¡Una! ¡Ahí está! ¡Vive los recuerdos que llevo en la piel! ¡Fueron las promesas que nunca romperé! ¡Limpa del valle! ¡Siempre lo quise usted! ¡Y ahora lo bailo yo! ¡Pero me dejaste con mucho soño! ¡Ona! ¡Ana sí! ¡Vamos, Mechita! ¡Vamos, Mechita! ¡Ay, ay, ay! ¡Wooow! ¡Ahí está! Y lo contamos, lo contamos chicas. Y ahora mis chonguinas ¿dónde están? ¡Está! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Pulito Ñahuimpuquio señores! ¡Nos vamos sin Camachay! A ver, ¿qué dirás? ¡Espina el chonguino de oro! ¡El solterito de oro! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Cuidado por ahí! ¡Mora! ¡Mora! ¡Vamos! ¡Vamos, Don Amílcar! ¡Siempre por San Cristóbal! ¡Chuto de gato! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Chuto! ¡Eso sí! A ver, por acá tenemos otro chonguinita ¡Ay, ay, ay! ¡Pero baila, pues ya! ¡Ya baila! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya te toques! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Máñana te hacen mirar! Vamos Chio, bailate, bailate, eso es, todo es hilacho, todo es hilacho, vamos y vencita, ay ay ay, purito estilo, purito estilo. Si le das, a mi no me das, que será, que será, uy Luz, ya Luz te toca bailar ahorita, por favor, claro, ahí está, claro, para todo hay solución, que gran info del valle, claro. Tarma, ¿dónde está Tarma? Tarma de mis amores, ahí está mi Tarma, Fidelito Flores, Mercedes Arias, Kelly Flores, ahí está, con mucho cariño. Ah, también, ya vienen nuestras primicias en versión chonguinada, en especial para Tarma, ya vienen sorpresas, ya vienen sorpresas, con mucho cariño, por adelante, ya vienen. Y seguimos, y se vienen más canciones, más repertorios de Lenita Pérez, la cariñosita, y así estamos preparándonos también, grandes sorpresas para la linda tierra de Tarma, con grandes temas, en versión chonguinada. ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, Luz! ¡Atento! Nos vamos a Ñahuipuque en diciembre, ya está. Ahí está, por favor, ya contrato hecho, ya está abonado, ya está gapeado, se va en diciembre a Ñahuipuqueo, de Luz Estudio. Ahí está recorriendo toda la parte del mundo, luego también se va a Estados Unidos, me dice, bienvenido. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ay, a su hogar el latito nada más, pues! ¡Ah, qué buena! ¡Felicidades, deliciosos! A la avenida, a la embajada, no me voy a ir. Lo cantamos, para esos amores creídos. ¡Vamos, chicas, lo cantamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suena así. ¿Qué ha pasado, mami? ¡Tómate, tómate por eso! ¡Paso lleno, paso lleno! ¡Sin llorar! ¡Vamos, chicas! ¡Sí! 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 Ya no tiene caso ya Muchos amores para ti No lo busques, no lo llames Ya no ruegues más Algún día el solito volverá Pero ya será demasiado tarde Muchos amores para ti No lo busques, no lo llames Ya no ruegues más Algún día el solito volverá Pero ya será demasiado tarde ¡Eso, vamos, chicas! ¿Y cómo aguantar una chonguina? ¡Azú, azú, 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 azú ¡Ay, el chile, vas! ¡A mí no me vas! ¡Azú, azú, azú! ¡Uas, azú! ¡Una fuentecita más! ¡Revelación guacaína! ¡Y el saludo de los chonguinos de Ingenio! ¡Vamos, chonguinos! ¡Vamos, chonguinos de San Cristóbal de La Huelvoquia! ¡Y Luz Velázquez! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba los chonguinos de Ingenio! ¡Y lo cantamos, sí, lo cantamos! ¡Sin llorar, sello, espina! ¡Basta, corazón, ya no llores más! ¡Tempo, corazón, deja de sufrir! ¡Si no te quiere, pues te jalares! ¡Qué cosa! ¡No tiene claro que el sol! ¡Sin llorar, Ibechita, por favor! ¡Por favor! ¡Basta, corazón, ya no llores más! ¡Vamos! ¡Vamos, chonguinos! ¡Chonguinos de San Cristóbal de La Huelvoquia! ¡Qué cosa! ¡Dispas, corazón, dispas, corazón! ¡Vamos, chonguinos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, chingos! ¡Vamos, chingos! ¡Vamos! ¡Vamos, chingos! ¡Vamos, chingos! ¡Vamos, chingos! ¡Hoy día sí vas a guapear bien, yo no sé! ¡Y a ver cómo baila la chonguina de oro! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, ah! ¡Ahora, este es lo tuyo, este es lo tuyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Qué es lo tuyo! ¡Fexy Producciones! ¡La chonguina de oro! ¡Ella es! ¡Vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Asta, asta! ¡Purito estilo, papá! ¡Vay, papá! ¡O lo dudas! ¡No voy a tocar! ¡No voy a tocar! ¡Vay, vas! ¡Ahora! ¡Ahora, mamita! ¡Gracias, papá! ¡Gázalo! ¡Gracias, gracias mami! Y ahí estamos con los chonguinos Nos vamos a Ñagüipúquio Que vaya de una besa Vamos siempre con la promotora San Cristóbal de Ñagüipúquio A ver, a ver, a ver chicas Sin pegarme ¿Cómo baila la chonguina? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver Es de purito estilo Purito estilo Ñagüipúquio A Zapallanga ya Vamos subiendo, vamos subiendo Más rato bajas a Ñagüipúquio ¡Claro! Estamos variando el estilo y el estilo ¡Claro! ¡Claro! ¡Saludito para toda la linda gente! Ñagüipúquio Uy, acá está nuestra chonguina que para sufriendo ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Soltera mejor! ¡Ahí ya! Seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Una, pero nunca sola ¡Uy! ¡A las 8 o 8 estamos en un lugar! ¡Ahí está! ¡Lisbeth Pajuilo! Hoy se va directamente a Igenio ¡A celebrar su nomástico! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ibeth! ¡Arriba! ¡Ibeth! ¡Lisbeth! ¡I, i, i! ¿Ibeth? ¡Ibeth! ¡Ah, Ibeth! ¡Ah, Ibeth! ¡Ah! ¡Qué relevante! Ahora sí cantamos, muchos cariños Es un Buenos лай Nan. ¡Listo! Transporte Flores ¡Qué lindo! ¡Este buenito que dice Adiós Juventud! ¡Vida pasajera! De tanto florecer te vas marchitando Así ya te vas a marchitar ya Yo no sé Y nos vamos entonces ¡Mucho cariño para todos ustedes! Porque recordar es volver a vivir ¡Sí o no? Hijo del Valle Con mucho cariño Edilberto Dinamia, Luz Velázquez ¡Siempre con eventos Vista Alegre! Para Fidelito Flores, Mercedes Arias ¡Que le incita a Flores! ¡Con mucho cariño! Para la mamita Julia Bellido ¿Dónde está la mamita Julia? ¡Con mucho cariño! ¡Un saludo para mi gato! ¡Niau! ¡Niau! Para nuestras chicas amables, ¡Con mucho cariño! Gisela de Mitila, ¡Con mucho cariño! ¡Me encantamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí! Un golpe, no te la voy a dejar Un golpe, no te la voy a dejar Yo a tuемуé Vida más saudera Te estás sufro así Te vas marchitando Una vueltacita más Revelación guahagaina Eso se cheque Mantén o brazo Mantén o brazo Vamos, limpa del valle, salud chaycuy, cumbia chaycuy, tamachaycuy, seco, seco. Saludos a mi papita por los calles, seco, ay, Martín, la cadena, la cadena, la cadena, la cadena por Guayaguara y Ayacud. Ay, ay, ay. Vamos, limpa del chifra. Saludos a mi papita. Vamos, limpa del chifra. Y donde está la gente de Tarpa. Vamos, así, bailando. Sírvete lleno, sírvete lleno. Eso sí, vamos a Mirka. Eso, eso. Y esas cervezas. Seca, 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 seca. Todo, 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 todo. Hasta el fondo. Y el toro se sale. El toro de Edson. Ay, Dios. Dios mío, ¿cómo me enseñas, mamá? Ay, Dios. Tengo que aprender. Ah, ya. Tengo que aprender, ¿no? Para ganar a Deluxe Studio. Ah, no, total, mira. Ya empezamos, eh. Con mucho cariño para toda la linda familia de Tarma. Seguimos bailando, seguimos gozando. Cantamos este buenito que dice. Entre los guindales, entre los quinuales. Uy, uy, uy. Una palomita que alegre cantaba. Pero ella no sabía que mañana más tarde iba a ser prisionera por falsos amores. ¿Sí o no, chicas? ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres. Luchadoras, trabajadoras. Ya están en otro mundo. Lo cantamos, lo cantamos. En su colchoncito. ¿Para qué habré tomado? Dicen. Ah, sí o no, o sea. Y lo cantamos. Se viene entre los guindales, entre los quinuales. En la voz de Elianita Pérez. Que iba a ser prisionera por falsos amores. ¿Cómo dice el infa? Entre los guindales, entre los guindales. ¿Qué no hay? ¡Auxilio! Una palomita que alegre cantaba. Ella no sabía ni lo presentí. ¿Qué cosa? Que iba a ser prisionera por falsos amores. ¿Qué no hay? Que va a ser prisionera por falsos amores. ¿Qué no hay? Kevin Vestos de Inaitia. En su colchoncito. Mirce de Sariix. Y Fidelito Flores. Gran corta pelo de en su colchoncito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Rico! ¡Qué gran es! ¡Palomita! ¡Sin llorar! ¿Qué pasó, por favor? Ya, tú tomas en su lugar, tú tomas en su lugar. ¡Eso! ¡Palomita! ¡Vamos! Uy, 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 ¿eh? ¡Decirle todo por el mundo! ¡Incunicante! ¡Ahora sí! ¡Arriba los bracitos! 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 ¡Siempre por San Martín de Pangoa! ¡Tolores! ¡Vamos! La linda familia de Tarma. Fidel Flores. ¡Fidel Flores! ¡Mercedes Saria! ¡Kelly Flores! ¡Kelly Flores! ¡Kelly Flores! ¡Con mucho cariño! ¿Querimos? ¡Para Edson Paz! ¡Para las chicas amables! ¡Ahí está! ¡Para Edson! ¡Ahora sí! ¡Bailamos Guaylas! ¡Para las chicas amables! ¡Para las chicas amables! ¡Para Edson Paz! ¡Ahí está! ¡Aora sí! ¡Bailamos Guaylas! ¡Ahora sí a zapatear! ¡A zapatear señores! ¡Ahora sí quiero ver! ¡Esa zapatía blanca tiene que terminar negra! ¡Yo no sé! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dónde se va a hacer zapatía! ¡Claro! ¡Claro! Al hombro dice, para que no pise. Total, total, ahí está, está atento, el camarógrafo oficial de Elena Pérez. De la competencia de luz. Estoy aukish ya. ¡Ya! ¡Hijo! ¡No pasa, dice! ¡Ay, si es que no te pierdas partido, caprichos, no todo, no todo, no todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Gisela! ¡Vamos! pero por qué me dices eso ahora sí, ahora sí písale, písale, písale ya no rindes, ya no rindes creo papi a ver, a ver, a ver vamos, ándale, ándale, ándale bésala, bésala ya no rindes creo papi vamos chío eso sí, la chío otra cosita vamos Ibet los pasitos prohibidos vamos Ibet, vamos, vamos, dale, dale rico vamos Liz eso sí, a ver ay, ay, ay ay, ay, ay eso mueve la cintura mueve la cadera y esa vueltecita eso sí, purito chitata y acá claro claro uy, a ver, a ver mi guapeadora, mi guapeadora oficial ya, ya, no, ya, ya no rindes ya no jala, ya no jala ahí está, ahí está ahí está, todavía sopla como dice que ya no sopla ahí está ya, 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 ya ahí está, ya lo escucharon señores acá saben ahorita, acá está la final de Frama por favor a ver, a ver mira, acá un pequeño el néctar después de dos horas no puede ser así será su cariño y ahorita le estoy pidiendo a Machos y Capachos y su chonguinada propia ahí está, ahorita se vienen que ellos nos hagan disputar con sus propias músicas ahí está, y seguimos bailando pero ante todo, unas pequeñas felicitaciones lo que acabo de decir es una pequeña broma claro eso sea claro, siempre por Ñaguinpucio nos vamos en diciembre a Ñaguinpucio con los emperadores ahí está no hay más salud por eso señores hey, hey dale duro písale rompale hoy quiero hoy quiero que te vayas descalza así que rompe la zapatilla nomás ahí está purito axutata eso ay, ay, ay aquí encontramos a la verdadera baila, baila, baila chasera vamos Luis vamos, vamos, vamos hey 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 empújalo 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 Si tú me querés te voy a tener, a forma caída te borras. ¡Ahora sí! ¡Dale, dale! ¡Decostadino, decostadino! ¡Cintura, cadena, barriga, cabeza, cabeza, chiquito, cabeza grande! ¡Una y también! ¡Rebelación guantaína! ¡Dul, dale, dale! ¡Dul, lo ganas, lo ganas! ¡Jueve la cabeza! ¡Ahorita, ahorita, huevón de estar huevón de estar! ¡Porque te crees y por estar usted, este es para mi tú no lo vienes! ¡No, Charafa! ¡Se arme, me da la gana, ahorita te mando a cantar! ¡Cuchara! ¡Porque te crees y por estar usted, este es para mi tú no lo vienes! ¡Se arme, me da la gana, ahorita te mando a cantar! ¡Oy! ¡No se comporta bien! ¡Le mandamos las pantalas a dormir! ¡Ven, sí, para el valle! ¡Para tu bebito fiu-fiu! ¡Eso! ¡Y cuantos bebitos fiu-fiu estamos de presente! ¡Y cuantos peononos están presentes! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡La bebitos fiu-fiu como Deluxe Studio! ¡Ahí tu bebitos fiu-fiu-fiu! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ahora sí nos vamos bailando, gozando a Teitachanti! ¡Vamos a lanzar estos Santiago del Recuerdo con mucho cariño! ¡Vamos! Entonces viene el rico Teitachanti en los Santiago que ya se está sintiendo en la capital Lima y en Huancayo ya se vuelve un virus más. ¡El virus del Santiago se viene, señores! ¡Ese no le mata ni la quinta dosis! ¡Le mata! ¡Solamente tienes que bailarte! Señora, ¿a dónde está llevando la cerveza usted? ¡Ay, señora, por favor! ¡Por favor! ¡Y dónde está la cervecita! ¡Señora, por qué ese problema! ¡Señora, por qué ese problema! ¡Deje la cerveza ya! ¡Ya, mamá! ¡Ya viene, ya viene! ¡Vamos a cantar con mucho cariño estos Santiago del Recuerdo! ¡Para todos ustedes! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, entonces! ¡Fuidimos! Así es Ederson cuando está... ¡Era! ¡Era, dice! ¡Eres! ¡Eres peligroso! ¡Eres peligroso! ¡Eso! ¡Y arriba las cervecitas, señores! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salucha, saludcha! ¡Acerquense un poquito más! ¡Acerquense un poquito más! ¡Que siento mucho frío! ¡Venga por acá, por favor! ¡Y arriba las cervecitas! ¡Para todas las suegras de DJ! ¡Para ellas! Ya sabes, ah, ahora tu canción, tu canción, tu canción, creo esa, tu canción ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Díselo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aquí hervieras más! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hervieras más! ¡Y en la noche seré! ¡No en la noche seré! Los brazos Batea guatecita Batea guatecita Batea guatecita Vamos chicas Batecita guatecita Inaugurado la cámara de deluces Batecita Batea guatecita Lo matamos ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es lo que no es así? ¿Cómo te diré? ¿Qué es lo que no es así? No sabes cuéntenos ¿Qué es lo que no es así? ¿A por eso no te dura que nada? ¿Qué es lo que no es así? ¿Qué es lo que no es así? Déjame jugar A ver si quieres más ¿Qué es lo que no es así? ¿Qué es lo que es lo que es así? ¡Ay no! Que todo es así Déjame llorar, no ni te alquieras más Déjame llorar, déjame llorar, déjame ser temor Es lo que yo no siento ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Eso! ¡Y esta vueltacita santiagrano! ¡La vueltacita, vueltacita! ¡Así se disfrutan las viernes, Santiago! ¡Nos vamos a Huancayo! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fidelito Flores! ¡Y Mechita! ¡Orzano! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Rico puerto! 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 ¡ ¿Cómo quieres? Lo que más propongo, lo contigo, soy un lugar valiente y luchadora. ¡Ay, ay, ay! La agarras. Lo que más propongo, lo contigo, soy un lugar valiente y luchadora. Eso sí. No hay tantas ilumidas, me rica con las garras y como las tiempas. ¡Hola, buenas flores! ¡Mujeres, mujeres, 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 mujeres! ¡Arriba, mujeres, 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 mujeres! ¡Lubalones, vamos, chile, allá! ¡Lubalones, arriba, lúbalones, encima! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuando te gusta! ¡Ah! 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 El hombre que trabaja duro y parejo ¡Ahí está! ¡Eso! Y que le deje el largado González la casa. ¡Vamos chicas! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Los orlaritos rojas! ¡Hola! No te confundas, no te equivoques con mi carita, de no serán. Si me digan las dos pretensionas, mañana mismo lo serán. ¡Sírvete, sírvete! No te confundas, no te equivoques con mi carita, de no serán. ¡Ay, ay, ay! Si me engañas o si me impresionas, mañana mismo lo serán. ¡Ahora! ¡Uno te va más, ya nos vamos! ¡Ya se va despidiendo Lenita Pérez! ¡Que quisiera morir! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Vamos a ir, mi oficiero! ¡No te quiso ir a vivir! Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¡Dale, dale, dale, chita! ¡Que quisiera morir! ¡Que quisiera morir! ¡No te quiso ir a vivir! ¡Eso sigue! ¡Que sería, que sería, que sería, que querían vivir! ¡Mirenita Flores! ¡Que te amable! ¡Que daría, pediría, tu cuéntima! ¡Aquí, aquí, aatrita de no serán! ¡Pensón, calditos! ¡Que sería, que sería, que querían vivir! ¡Se llamar muy lejos! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, hablando! ¡Arriba esa banda! ¡Lo cantamos! ¡A ver, cántalo, cántalo! ¡Eliberto de Naya! ¡Que quisiera morir! ¡Eliberto de Naya! ¡Díselo, díselo! ¡Yo quisiera vivir! ¡Para siempre, para siempre! ¡Uuuuh! ¡Que quisiera morir! ¡Eliberto de Naya! ¡Como dice! ¡Yo quisiera vivir! ¡Para siempre, para siempre! ¡Rrrrrrrico! ¡Que sería, que sería de mi vida! ¡Si llamar muy lejos! ¡Lloraría, subiría, su gozó, dolor! ¡Amor si toda mi vida no te va! ¡Y arriba los santiagueros! ¡Que sería, que sería de mi vida! ¡Levantamos los brazos! ¡Si llamar muy lejos! ¡Que daría, subiría, su gozó! ¡Uuuuh! ¡Amor si toda mi vida no te va! ¡Levantamos los brazos! ¡Lloraría los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Grazando! ¡Lo matamos la matamos! ¡Lo dice! ¡Que yo no quisiera! ¡Que separarme, 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 sin tu lado! ¡Ya nos vamos! ¡Norvi que estar! ¡Que estaría, que estaría de mi vida! ¡Hasta Guatancaba! ¡Que yo no quisiera! ¡Que separarme, 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 sin tu lado! ¡Si tú me dejara! ¡Que estaría, que estaría de mi vida! ¡Viva! ¡Mil encima! Gracias, ya nos vamos. Gracias, Ebeto Vizalegre, Edilberto Dinamia, Luz Velázquez, gracias. Y así se despide Elena Pérez. Marito Rojas, arriba Zapayanga. Gracias, Revelación Huacaína, muchas gracias. Chaluz de Estudios, nos vamos. Muchas gracias. ¡Ya regresamos!